ustedes creían que kenjo pr no era humilde si es humilde engrasado y todo que tú me quieres decir con esto kenjo como tú te sientes mecanía de un carro hace en cuanto tú no mecanía desde que uno deja de pagar el carro se mete en carrozal de todas las cosas que pasa esas son las cositas que pasan mister pero para que ustedes vean que yo pero también le mete a la mecánica él es multifacético pero el productor marketing y son boal pintura sellado nosotros estamos estamos así que mi gente mira para que ustedes sepan cuando tú te metes a un carro saldo o quizás con unos años atrasado esto es lo que pasa esto es lo que pasa el que yo ver aquí tiradito mecaneando el que lo quería ver mira tú subiste y papá nervioso con las manos limpias así que llévatelo